En la tarde del jueves se celebró un pleno ordinario de la corporación en el que se aprobó iniciar la actualización del plan de emergencia municipal, el procedimiento de la concesión de la piscina y la propuesta de unificación de los juzgados de la comarca. No hubo ninguna ausencia. En el orden del día, el primer punto fue lectura y aprobación del acta en borrador de las sesiones del 15 de junio de 2019 y del 26 de junio de 2019. Se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista y la abstención del resto de los grupos. En el área de Economía y Hacienda, Deportes y Adquisición de Bienes y Muebles, se presentó la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito y se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista y el voto negativo del resto de los grupos. Por otra parte, se presentó la aprobación de una modificación de crédito en su modalidad de crédito extraordinario para la adquisición de acciones de Engreal para compensar pérdidas. La oposición criticó tanto la transparencia de crédito como la situación de Engreal. Se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista, la abstención de Ciudadanos y el voto negativo del resto de los grupos. Un cuarto punto era aprobar una modificación presupuestaria para afrontar el pago pendiente de aplicar el presupuesto 2019 de los intereses correspondientes al reintegro de la subvención Pabellón Deportivo Zona Norte. De nuevo, la oposición criticó el que hubiera una transferencia de crédito y, por otro lado, que hubiera que devolver a la Junta la subvención y los intereses. El alcalde explicó que, pese a que se iba a recurrir esta decisión de la Junta, se abonaba porque se ponían en riesgo otras subvenciones y ayudas autonómicas. Se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista la abstención de adelante y el voto negativo del resto de los grupos. En el área de Alcaldía-Presidencia hubo un punto para aprobar una propuesta para apoyo del documento del proyecto de unificación de los juzgados en el campo de Gibraltar. Se aprobó con los votos a favor de todos los grupos excepto adelante, que se abstuvo al argumentar que podría perderse sedes judiciales en San Roque con el perjuicio ciudadano que ello conllevaría. En el área de la Secretaría General, un punto fue aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto de la concesión del servicio de piscina municipal con ejecución de obra, convocando solicitación y aprobación del pliego de cláusula administrativa, proyecto técnico y el pliego de condiciones técnicas que ha de regir en el contrato. Se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista, el voto negativo del PIB y adelante, y la abstención del resto de los grupos. En el apartado de Igualdad, Servicios Sociales, Atención al Ciudadano y Promoción de Actividades, se aprobó por unanimidad la adjudicación de dos viviendas de las casas tuteladas de la calle Málaga a dos mujeres, tras varias renuncia entre los primeros de la lista, según los baremos establecidos. En el área de Empleo, Educación y Mantenimiento de Edificios Municipales, se aprobó por unanimidad la propuesta para participar en el procedimiento de concurrencia competitiva de los premios anuales Educaciudad. En las mociones presentadas por razones de urgencia, se presentó la cesión a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de San Roque S.A. de una parcela de titularidad municipal destinada al desarrollo de 10 viviendas y garajes de protección pública en régimen especial. 100% se obtuvo y votaron en contra Partido Popular y Ciudadanos. Todos los grupos de la oposición argumentaron su oposición al procedimiento de urgencia máxime, cuando los informes tenían más de un año de antigüedad. Por otra parte, se presentó la aprobación de la Constitución de la Comisión de Seguimiento de la Cañada. Votó en contra el Partido Independiente del Valle del Guadiaro. Se abstuvo adelante y aprobaron el punto Partido Socialista, Partido Popular, 100% y Ciudadanos. Por último, se pasó a la dación de cuentas. En una de ellas, el alcalde llamó al orden en tres ocasiones al Edil Jesús Mayoral y le pidió que desalojara la sala, haciendo un receso en el Pleno. Y posteriormente, se retomó el Pleno con normalidad tras salir de la sala el Edil del PIB. Bueno, voy a intentar responderle a sus falsedades en las que iniciaba. El señor Fernández Quejo, además de venir aquí a defender los intereses de la Policía Local, según dice usted a petición, además ha facturado a este ayuntamiento por otros muchos conceptos, además del de la Policía Local. Y encima, cuando yo he tenido la oportunidad de coincidir en algún caso de juzgado con el señor Palma, también venía el señor Fernández Quejo con el señor Palma. Por ejemplo, en los temas de Albarracín. Lo digo por si usted no lo sabe o lo quiere, no reconoce. Pero no para el personal. La segunda vez que le interrumpo, que es de constancia y le advierto de que, si en tercer caso me vuelve a interrumpir, quedará expulsado del salón. Que es de constancia en el acto. En referencia al gratis de la justicia, le vuelvo a insistir que únicamente defienden los intereses de este alcalde en actuaciones y en decisiones que corresponden a la alcaldía, no en cuestiones particulares ni personales. Y, por tanto, en cuanto a las consideraciones que usted tenga sobre el letrado municipal de la jubilación o no, le indico que, además de que tengo interés en que continúe hasta los 70 años, también estaba en su derecho de reclamarlo y de pedirlo. Independientemente de mi opinión, que es favorable, para que usted también lo tenga, independientemente de ello, tenía el derecho de poder continuar. Y, en cuanto a lo que usted afirma, con esa rocambolesca frase de que los ciudadanos le van a permitir, yo no sé si es que usted o despertó tarde, en el mes de junio, o no se ha enterado todavía, que en el 26 de mayo, que hace 40 días, 5.685 vecinos me votaron y me han permitido continuar en la alcaldía. Yo es que no sé si usted, señor Mayoral, no lo recuerda, pero los ciudadanos lo van a permitir. No es que le hemos preguntado hace 40 días y hay 5.685 que han decidido que yo continúe de alcalde, que son 500 más de los que tenía en el año 2015. Y son 3.000 y pico más de los que tenía en el año 2011. Luego, yo no sé si usted los análisis que usted hace sobre la libertad de los vecinos. Por tercera vez, le interrumpo, tiene que abandonar la sala. No, solamente me queda uno. Señor Mayoral, usted abandone la sala. Se interrumpe la sesión hasta que el señor Mayoral abandone la sala por interrumpir el orden y la sesión. El policía que venga, que me dé su número de afiliación y que se demuestre en esta... Y que se demuestre en esta... Hay un receso y usted tiene que abandonar. ¿Cuánto hay un receso? Y hay un receso. Abandone la sala, señor Mayoral. Abandone la sala, que venga el policía. Bueno, pues yo pediré su filiación. Y no he estado delante y quiero que se grabe y que se policía. Como responsable es usted. Es vergonzoso. Y no he estado presencia, ni quiero la grabación. Al finalizar el pleno, Jesús Mayoral, portavoz del PIB, indicó que según él, el alcalde actúa en un abuso de poder y que tendrá que denunciarlo en los tribunales. Además le pide que le respete. No vamos a cejar. Este alcalde, el vuelvo a decir, y quedan cuatro años, tiene carne de inhabilitado. Es un alcalde tramposo, lioso y allá sus películas con lo que hace, pero no es por el bien de los ciudadanos. Y el único argumento que tiene es que le han votado 5.600. Si se explica por qué 5.600 se van a saltar las leyes, va a tener que aguantar y estar con este concejal que voy a hacer mis funciones y sé todos mis derechos el de los ciudadanos. Pedro Mancha, portavoz de Ciudadanos, destacó que están dispuestos a llegar a acuerdos a favor del equipo de gobierno y destacó la centralización en San Roque de los juzgados de lo civil. Hemos votado en todos los sentidos, lo que significa que podemos estar dispuestos a llegar a acuerdos a favor del equipo de gobierno, en contra, nos hemos abstenido. Destacaría que se ha acordado la adhesión a la propuesta de los jueces decanos del campo de Gibraltar, que repercutiría muy positivamente en los ciudadanos de San Roque al centralizar aquí los juzgados de lo civil, lo que desatascaría los problemas que judicialmente puedan tener nuestros conciudadanos. Julio Labrador, portavoz de Adelante San Roque, señaló la acción de los ciudadanos con la cacerolada realizada antes del Pleno en la entrada del Palacio, como queja ante la falta de respuesta a la problemática medioambiental existente en el municipio. Y al final hemos vuelto a tener otra vez un episodio lamentable hacia la finalización del Pleno, en el que se llegan a perder las formas y se llegan a perder el debate político tal y como debería entenderse. Si alguien esperaba que hubiera un cambio al pasar de una legislatura de un mandato al siguiente, evidentemente está muy equivocado. Se siguen teniendo las malas prácticas de la legislatura anterior, se sigue insistiendo en los errores anteriores. María Teresa García, portavoz de San Roque 100%, explicó que su formación se ha centrado en el punto en el que se ha hablado de la subvención que se dio al Ayuntamiento para el pabellón municipal de la zona norte. Se nos concede al Ayuntamiento de San Roque una subvención para el pabellón municipal de la zona norte. Esa subvención no se ha ejecutado como debía y esto ha generado al Ayuntamiento que se tenga que devolver la subvención y además una serie de intereses con un grosor bastante importante, como son casi de 100.000 euros. Entendemos que la gestión no ha sido la adecuada y por eso hay que hacer esta devolución. Hemos pedido, por supuesto, al equipo de gobierno que no ocurra de nuevo estas situaciones porque entendemos que son costes que al final tenemos que sufragar los sanroqueños. Marina García, portavoz del Partido Popular, destacó los reparos que siempre son los mismos, como problemas en las nóminas y además se han detenido en las facturas de un abogado personal del alcalde. Es concluido el pleno del mes de julio, primer pleno ordinario de esta nueva legislatura y bueno, nosotros destacar de todos los asuntos del orden del día el que tiene que ver con los reparos, reparos que siguen viniendo mes a mes y siempre son los mismos, problemas en las nóminas, problemas en cuanto a la fase de gasto que tiene que llevar cualquier partida para poder ser reconocida como tal y pagada y que está reparada continuamente y nosotros además nos hemos detenido en un tema que nos parece muy importante que son las facturas de un abogado personal del alcalde que se está convirtiendo casi en plantilla municipal. No compartimos que los sanroqueños tengamos que pagar pleitos, como por ejemplo el de persona non grata del alcalde de San Roque puesto por el ayuntamiento de los barrios. Una situación además que se genera desde la mancomunidad del municipio en un altercado que se tiene en el salón de plenos allí y que lo que ha provocado ha sido que al final a los sanroqueños nos cueste tener que hacer esta defensa jurídica del alcalde cuando además no tiene que ver con las competencias de él como responsable municipal, como alcalde, sino que tienen que ver con su manera de ser, con su talante y con esos encontronazos que no solamente tiene aquí con los concejales sino que también tiene con los restos de alcaldes. Por su parte, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, tras el pleno habló sobre el superávit y el uso que se va a hacer con él para la construcción de viviendas protegidas en Guadiaro y Taraguilla. Además habló de la comisión técnica de trabajo que se va a crear para trabajar y actualizar el plan de emergencias municipal y adaptarlo a las redes sociales y comunicación. Y también destacó el respaldo que hacen a los jueces y magistrados ante la creación de un único partido judicial en la comarca. El primer pleno ordinario de este mandato 2019-2023 y un pleno en el que previamente aprobamos todas las cuentas generales de las cuatro empresas públicas, cuatro empresas, Emadesa, Multimedia, Amanecer y Enroque, que presentan números positivos y que vienen a confirmar junto con el punto del orden del día del pleno destinado a la liquidación presupuestaria del año 2018 que San Roque y su institución cuentan con una gran salud económica. Números positivos con cuatro empresas con superávit, también el ayuntamiento con un elevado superávit, con un remanente de tesorería para gastos generales también de una cifra considerable y todo ello que permite el contar con una capacidad financiera superior a los 12 millones y medio de euros, que es el expediente que estamos trabajando durante estos meses de verano para que en el mes de septiembre tengamos la incorporación del remanente de tesorería para seguir realizando distintas actuaciones en el municipio. Concretamente, queremos destinar algunos de estos millones de euros de la capacidad financiera de los 12 millones y medio de euros a la construcción de vivienda protegida, de vivienda de VPO y para ello también hemos dado uno de los primeros pasos en el pleno ordinario, como es la cesión de una de las parcelas municipales ubicada en la barriada de Guadiaro a la empresa municipal en Roque para que prevea el que se construya un edificio de vivienda, concretamente de 14 viviendas en esta barriada, que se van a sumar a otra promoción prevista en la barriada de Taraguilla y, por tanto, van a ser las dos primeras promociones de vivienda que vamos a construir en este mandato 2019-2023. Un segundo aspecto que quiero destacar, además de esa salud económica y de la inicio de la construcción de viviendas de VPO con esa cesión del suelo, trasladar el que el Ayuntamiento de San Roque, prácticamente por unanimidad, se suma, se adhiere, apoya lo reclamado por los jueces y magistrados del campo de Giraltar por todo lo que es el mundo jurídico, también se han sumado los colegios de abogados para contar con un partido único, un partido judicial único en el campo de Giraltar, una demanda que llevan planteando desde hace varios meses los jueces y magistrados, principalmente del conjunto de los partidos judiciales hoy en día de Algeciras, de la línea y de San Roque, y que hemos respaldado, creo que fueron 20 los ediles que respaldaron esta petición, y esperamos que el Consejo General del Poder Judicial y todas las Administraciones competentes, también la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, estudie esta propuesta realizada desde el campo de Giraltar y prevea una solución que pueda tener una mayor solución a todos los problemas que plantean los distintos miembros del mundo de la judicatura en el campo de Giraltar. Y, por último, una tercera cuestión que me gustaría destacar, en este caso, en referencia a dar cuenta de la constitución de una comisión de trabajo sobre el plan de emergencia municipal, decreto que se informaba al conjunto de la corporación de los primeros pasos de esa comisión técnica que va a trabajar en la actualización del plan de emergencia municipal, aprobado y homologado por la Junta de Andalucía en el año 2005, y que entendemos que requiere de un especial esfuerzo, de un especial análisis en cuanto a un protocolo de comunicación, que es donde podemos encontrar el mayor error o incluso el no estar actualizado desde el año 2005 al 19, con la actividad que hoy en día hay en las redes sociales, donde muchos vecinos y vecinas reciben mucha información, creo que en tiempo casi en vivo, y, por tanto, que entendemos que ese protocolo que podamos fijar en el año 2019 estará más ajustado a los elementos, a las herramientas con las que cuenta hoy en día la población. Esperamos que ese trabajo pueda completarse con lo primero, el trabajo de los técnicos, la segunda cuestión con las aportaciones de los grupos políticos y que para el verano del 2020 esté totalmente actualizado ese plan de emergencia municipal y pueda proceder la Junta de Andalucía a realizar la homologación oportuna.